El alma es una parte de nosotros que nos da la habilidad de saber que estamos separados de todo lo que está alrededor. El alma nos da identidad, personalidad, temperamento y permite que sepamos dónde terminamos y dónde comienza otro. El alma es el aspecto espiritual de lo que eres. Estás separado de tu cuerpo porque tu alma te da o da al cuerpo su animación y su energía. El alma energiza al cuerpo y anima al cuerpo y es por eso que cuando mueres, el cuerpo se descompone, pero el alma no. El alma es la parte eterna de ti que te da la habilidad de saber que existes. Te hace consciente de sí, tu mente, tu voluntad y tus emociones, aunque separadas del espíritu. Muy bien, tú hablas sobre heridas del alma y que necesitamos ayuno del alma y que no es comida. Dame un ejemplo, un aspecto del ayuno del alma y lo que hace por ti. Bien, el ayuno del alma es igual que el ayuno natural, separarte del alimento para que puedas reconectarte con Dios. El ayuno del alma es darte una oportunidad de conectarte a Dios para que Él pueda sanarte de cualquier cosa que contamine tu espíritu. Y es como desintoxicar y descontaminar tu alma de recuerdos y heridas y penas que en realidad debes superar, que sabotean el progreso, el futuro, la felicidad, la vida en Dios. Y ¿sabes qué descubrí? Cuando estas heridas sanan, esto causa que tengas una conexión pura a través del espíritu con Dios. Y cuando tienes esa conexión pura, se encarga de tus problemas emocionales, se encarga de ti físicamente. Hablando de problemas físicos, dime, en tu propia vida, tu propia familia, ¿cómo Dios los ha sanado? Sí, mi hermana fue sanada de cáncer, y es más, fue al doctor, quien le dijo, se te hará una mastectomía, y le dije a ella, oye, no te preocupes, he orado por ti. Volvió con el doctor, no había señal del cáncer. Yo fui sanada, mi madre fue sanada. ¿De qué has sanado tú, dime? Yo fui sanada de, fui al doctor, me sentía débil, y mi conteo sanguíneo bajó hasta nivel 3. Y luego yo, cuando lo supe, dijeron, necesitas una transfusión sanguínea, y decidí que no la quería. Y volví a mi casa, y el Señor comenzó a hablarme. Él dijo, Cindy, una porción de esto es autosabotaje, es una profecía autocumplida. Hice una afirmación hace tiempo, no sabía que afectaba mi salud. Pero una vez que renuncié a la afirmación que hice sobre mi vida, y volví con el doctor, mi conteo sanguíneo fue de 3, directo a 12, sin una transfusión sanguínea. Las palabras son muy, muy importantes, las palabras afectan lo que dices con tu propia boca, tu cuerpo lo cree, y las palabras que las personas hablan sobre ti, ¿qué haces con eso? No puedes, porque puedes hacer algo con lo que tú dices, pero ¿qué haces sobre lo que las personas dicen de ti? Tú no, tú no, aquí en Filipenses dice, lo que es verdadero, y honesto, y justo, y digno de alabar, hay ocho cosas específicas que califican para que aceptes como algo que repites en tu mente, y si no se alinea con esas ocho categorías diferentes, debes rechazarlo. Y entonces puedes sobreponer palabras sobre las cosas que te lastimaron, palabras que te hirieron en el pasado. Tú decretarás una cosa y quedará establecida, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y debemos creer esas cosas. Por fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios. Un marco hace una pintura valiosa o la devalúa, y le damos valor a la vida o devaluamos la vida por las palabras que expresamos. Las palabras no desaparecen, no se disipan, las palabras tienen poder, presencia, implicaciones... Implicaciones proféticas. Solo porque dices algo y decides, está hecho, lo dije. No desaparece. Lo que Cindy dice es que en el mundo invisible, ¡ahí sigue! Sí, porque, o sea, dijo, porque sembraron vientos, segarán tempestades. Y si una persona pone su mano frente a su boca, puede sentir el viento salir de la boca. Y eso afecta algo en... incluso en la atmósfera. Hay científicos que apoyan lo que decimos. Se llama el efecto mariposa. Dicen que el flujo del viento en California afecta la corriente en China. Y si pones tu mano frente a tu boca, hay viento que sopla. Y eso afecta algo en tu vida, algo en el mundo. Muy bien, de acuerdo. Oye, todos nos equivocamos. Algunos se equivocaron en la última hora. Y sabes muy bien de qué hablo. ¿Qué hacemos al respecto? Lo renuncias. Renuncias a eso y sobrepones la palabra de Dios. Si no quieres verlo, no lo digas. Pero si lo dijiste, puedes sobreponer una palabra alternativa. Puedes renunciarlo y luego hablar la palabra de Dios sobre la situación, sobre esa personalidad. Y si dices cosas que hieren a las personas, siempre di, lo siento. Ahora, no es lo que comes lo que te afecta. La cuestión es, ¿qué te come a ti? Volveremos y descubriremos milagros que se liberan cuando tomas control sobre tus palabras y tus heridas del alma son eliminadas. Volveremos. ¡Gracias! 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 Gracias.